En ceremonia que se cumplirá esta semana en la Casa de la Cultura de Calarcá, la Subsecretaria de Cultura hará reconocimiento a los jóvenes que durante el año recibieron asistencia en procesos de formación cultural. Sí, claro, este año los profesores han venido durante todo el año trabajando con los niños, con los padres de familia y esperamos el día 5 hacer la clausura de los procesos de música. Y el día 6 todos los procesos de arte que incluyen danza, dibujo, entonces va a estar muy bonito el evento. Invitamos a toda la comunidad calarqueña que quiera, la entrada va a ser gratuita. Es el momento en el que se muestra todo el trabajo que han venido desarrollando durante todo el año. Los niños obviamente están muy emocionados preparando sus mejores trajes y sus mejores coreografías y las canciones, los de música. Esta iniciativa permite que los participantes fortalezcan las habilidades en el arte, la danza, la música y todas las expresiones culturales. Es la oportunidad que tenemos para ya que vamos de salida a esta administración, mostrarle a los calarqueños el trabajo desde la subsecretaría de Cultura, el trabajo tan importante que se viene realizando, que se realiza durante todo el año y estas clausuras dan muestra de ello, de este trabajo, que tanto los profesores como los niños, porque los niños siempre constantes, siempre cada día en sus clases sacamos juiciosos. Yo siempre digo, la Casa de la Cultura tiene vida, cuando uno la recorre y ve por los salones los niños ensayando, muy bonito. Entonces, claro que sí, esto va a ser una fecha bien especial en la que esperamos la participación de los calarqueños. Con la ejecución de estos programas de formación artística, la Administración Municipal de Calarca reafirma su compromiso con este importante sector en la Villa del Cacique.